Y también felicidades a ti, Omar, porque pues fue una entrevista muy documentada y no siempre se encuentra uno, espacios donde te das cuenta que el entrevistador ha hecho su tarea y eso se agradece mucho desde este lado. Es un gran halago y un privilegio. Esa es la calle de Cuauhtla. Exactamente. En la colonia Condés. Oye, has hecho tu tarea, Omar, que bárbaro. No, gracias a ti por la chamba. O sea, mira, ojalá, ojalá toda la gente que entrevistara sea tan completa y tan... O sea, realmente hiciste la tarea, buscaste imágenes, este, mis respetos, la verdad, porque de hecho es saber hacer su chamba y muchas gracias. Agradece enormemente. Ahí está. ¿Qué nos puedes decir? Estoy llorando, estoy llorando. Yo lo sé. Te llega muy profundo, ¿verdad? Porque es un poema que me conmueve, es el poema que más me ha conmovido en la vida y que más me toca. El golem. Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita esta entrevista, la verdad, que no, no me lo esperaba que, que, no sabía qué esperar, pues me invitaste y dije, venga, y qué hermoso, qué hermoso la hiciste y qué bonitos recuerdos me traje. Voy a decirte algo para tu egoteca. Creo que es la entrevista mejor y mejor documentada. No me diga eso. Y mira que me han hecho... Sí, yo sé. Pero esta realmente me impresiona cómo lo has armado con un profesionalismo impresionante. Impresionante. O sea, estás diciendo cosas que yo no sé, o sea, hice lo de los ingenieros y todo eso, pero lo que no sabía es de lo del siglo XVIII. Te dije que vienes preparado, o sea, yo no sabía esto que dices de mal. O sea, no tengo ni idea y me parece interesantísimo. ¿Cómo sabes de eso? Bueno, ahora sí que me estás sorprendiendo. Hacemos esta tarea. Llegaste ahí, ¿no? A Sullivan Street. Bueno, no lo puedo creer. Tal cual. Así como lo estás viendo. Y tienes la edad de cuando te dio hepatitis, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, ¿no? Oye, me tienes muy cachado, Omar. Ni más ni menos que trabajó con el ingeniero Leonardo Sebas, ¿no? Ay, oí cómo sabes tanto. Nuestro equipo de investigación. Exacto. Pues quiero decirte que tú eres el que me ha entrevistado que más, sí, con el ingeniero Sebas trabajé en el, primero en su despacho que tenía, y luego en el, hicimos el puerto de Liverpool, el Liverpool de insurgentes. Además, quiero decirte que estoy muy impresionada por toda la labor que has hecho de buscar todas esas imágenes. Me parece que hay una demostración de cuidado también, de investigación también, que aprecio muchísimo. Ver ahí, has tenido una minuciosidad, ¿no? Al ir eligiendo las imágenes, los sonidos. Y bueno, lo aprecio muchísimo. Gracias, Omar. Mil gracias por el tiempo y por su conducción tan sensata. Qué barba. Oye, te respeto mucho y te admiro porque fíjate que hay mucha gente que me habla y no sabe ni quién soy, ni quién soy. La otra vez fui a una entrevista con unos muchachos que no sabían quién era yo y me preguntaban, me preguntaban unas preguntas que me hacían unas preguntas fuera de lugar como en el fútbol. No, te agradezco, te agradezco tu atención de veras mucho, mucho, muchísimo. Y mira, aquí está, pues justo cuando se gradúa, creo, ¿no? Del Instituto Patria. Qué documentación. Estoy muy impresionado. Muchísimas gracias, Omar. De verdad, son cosas que no, nunca me imaginé que alguna vez me hicieran una entrevista así. Qué lindo tener un programa así, dedicarlo, porque está usted escribiendo una historia. Tiene la labor que está haciendo, es, creo, impecable. Su trabajo. De verdad, muchas gracias, Omar. No, muchas gracias a usted. No, de corazón. Y te quiero felicitar porque eres de los pocos entrevistadores que me han tocado que en realidad leyeron algo antes, saben algo antes y se ponen a leer y hacen su tarea. No creen que hacer una entrevista es improvisar así sobre la marcha y sobre la rodilla las cosas. Así que mi admiración y respeto, Omar, por lo que tú haces y por el trabajo como lo desempeñaste. Poca gente en México lo hace.